Un reino, ¿verdad? Un reino es un gobierno. Si hay rey, debe haber un reino. Y aquí lo dice claramente, que ellos vinieron a visitar no fue a un niño, sino al rey de los judíos. Amén. Gloria al Señor. Y ese rey de los judíos, cuando estos magos llegaron, el hermano Eliseo dice que no eran magos brujos, que eran sabios del oriente, dice el hermano Eliseo. Y tiene sentido. Que no eran magos o brujos, sino sabios del oriente. Ahí se utiliza el término magos. Pero dice que eran sabios. Que se les reveló el nacimiento del rey Jesús. Cuando ellos llegaron a visitarlo, él era un niño que estaba en el pesebre, en la cuna. No, posiblemente ya lo habían trasladado a su casa. Posiblemente habría salido del pesebre. Pero de todas maneras, era un niño. Recién llegaron a visitarlo. Y preguntaron de manera expedita, ¿dónde está el rey de Israel? Amén. Gloria al Señor. Luego, cuando este muchacho crece, ya es un adulto, comienza su reinado, comienza su gobierno. Y dice, en San Marcos 1.14, pueden mirarlo. Dice la Biblia, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. Dios, ¿saben lo que predicó este rey? El evangelio del reino de Dios. Amén. Ahí comenzó su ministerio. Con este mensaje. Con este evangelio. Que él trajo. Que se llama el evangelio del reino de Dios. Aleluya. Y esa fue su predicación. Dice un maestro muy importante de nuestra iglesia, que el reino de Dios se ha dado en tres etapas. En tres partes. Por eso el Señor habla, diciendo, el reino de Dios entre vosotros está. Y también dice que cuando venga el reino de Dios, como si hablara de otro. Al no entender esto, nos puede causar alguna confusión. Pero, dice nuestro hermano que el reino de Dios se está dando en tres tiempos. El primero fue en Israel. Él fue el rey de Israel. Inclusive, cuando los magos vinieron, preguntaron fue por el rey de Israel. Y fue él en esa etapa donde comenzó el reino de Dios. La segunda etapa del reino de Dios se da en la iglesia. Amén. Se da en la iglesia. Porque el Señor vino predicando el evangelio del reino de Dios. Y el evangelio del reino de Dios, sobre todo, se ha predicado entre los gentiles. ¿Verdad? Bueno, entonces, esta salvación se da en tres tiempos. En el reino de Israel, en la etapa de la época de la gracia de la iglesia. Y el que vendrá, que se llamaría el milenio, el tercer tiempo. En el milenio, lo repito. En Israel, con la iglesia, y en el milenio. Amén. Bueno, dice nuestro hermano que cuando un príncipe japonés se enamoró de una mujer plebeya. Que no era apta, que no podía entrar al reino de Japón. Y menos a ser la esposa del rey. A gobernar. Entonces, ese príncipe, como estaba enamorado, puso a esta novia plebeya en la escuela. Para enseñarle todas las reglas del reino. Y después poderse casar para que ella fuera la reina japonesa. Una plebeya, una mujer del vulgo. Bueno, pues, recuerden que esta iglesia que se está formando hoy, en estos siglos. A quien se le está predicando el evangelio del reino. Está preparándose. Esta iglesia es la plebeya que el Señor la ha puesto en la escuela de él. Para que aprenda las normas del reino. Estamos aprendiendo las leyes del reino. Porque un día vamos a estar reinando juntamente con él. Digan gloria a Dios. Entonces, ¿qué es lo que queremos decir? Que la iglesia se está preparando y que ya estamos en el reino de Dios. Ya. Estamos en la segunda etapa del reino de Dios. Así que este evangelio no es cualquier cosa. No es cualquier basura. No es una religión común. No somos de los montones. De los religiosos del mundo. Realmente no. Esta iglesia es exclusiva. Es la novia del príncipe. Y este caso no es el príncipe de Japón. El eterno. Amén. Más que el príncipe de Japón. Y así como ese príncipe japonés se esmeró. Porque su novia estudiara y se preparara en las leyes y normas del reino de Japón. El Señor ha llamado a una iglesia y la tiene en su escuela. Por eso el coro dice, soy soldado de mi Cristo. Soy hijo del rey de reyes. ¿Cuántos son hijos del rey de reyes? Por eso lo tengo todo. Y tengo la vida eterna que es mi único tesoro. Soy soldado de mi Cristo. Oveja de este redil. Un alumno de esta escuela. ¿Usted se ha puesto a pensar que somos alumnos? Amén. Que el rey de reyes nos tiene en una escuela especial. Preparándonos porque un día vamos a reinar con él en su gloria. Digan gloria a Dios cuando venga en su gloria. La plebeya ya no vendrá así del mundo. La plebeya ya vendrá instruida, preparada, capaz de ayudar a gobernar el reino. Digan gloria al Señor. Aleluya. Y para comprobarlo vamos a mirar la palabra de Dios en Lucas 11.20. Miren lo que dice ahí. Lo leo. Más si por el dedo de Dios hechos fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Lo que quiero decir en síntesis esta noche es que nosotros estamos en el reino de Dios. No en una religión. Usted nos compare con cualquier religioso. Usted y yo estamos en el reino de Dios. Amén. Así es. Entonces encontramos otro pasaje en el 17.20 de Lucas. 17.20, cerramos con este. Dice ahí en el 17.20 y 21. Ténganlo ahí en la mano y léanlo. Dice, preguntado por los fariseos, ¿cuándo había de venir el reino de Dios? Le respondió el Señor y dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencia. Lo leyeron, ¿verdad? Ni dirán, helo aquí o helo allí. Porque es aquí que el reino de Dios está entre vosotros. Es decir, que estamos en el reino de Dios, en la segunda etapa del reino de Dios, que comenzó con Israel y terminará con el milenio. Y nosotros estamos en este intervalo, en este paréntesis, mientras que la plebeya se prepara. ¿Cuántos están preparándose? A buscar a Dios, a adorarlo, a aprender de Él, a bautizarse, a casarse si no se había casado, pero no vivir en pecado. A recibir al Espíritu Santo si no lo ha recibido. Por eso está en la escuela. Amén. Él tiene esa novia en la escuela. Estamos en la escuela de Dios. El maestro es Él. Yo diría que Él es como el rector. Y tiene maestros en esta escuela enseñando a la iglesia. Para que le prediquen y también para que la iglesia se prepare, dice la Biblia. Lo dijo claro el apóstol Pablo. Cuando habló de que la iglesia, Él envió pastores y ministros para preparar a esta iglesia a la altura de Él. Así dice la Biblia. Entonces, qué maravilloso es saber que el reino de los cielos entre nosotros está allá. Ahora el Señor mismo habla de la venida del reino. Cuando venga en su reino, habla de la última etapa que va a ocurrir el día que Él venga en su gloria. Para efectuar el juicio de las naciones con todo el mundo. Y la iglesia estará ahí con el Señor porque ya no será aquella mujer plebe que vino del pecado y del mundo. Sino una mujer limpia, una mujer santa, lavada con la sangre de Jesucristo. Y inteligente, estudiada, porque acaba de salir de la universidad de Dios. ¡Estamos en la universidad de Él! ¡Estamos aprendiendo de Él! Cada culto, cada vigilia, cada ayuno, cada enseñanza de la Palabra de Dios es un toquecito, un barniz que nos está dando el Señor para prepararnos. La iglesia se está preparando. ¡Amén! Dice la Biblia, que demos la gloria a Él porque esta iglesia se está preparando. ¡Amén! Nos estamos preparando para aquel reino glorioso que ha de venir en algún tiempo prudencial. Así que los que estamos en la escuela, usted sabe que en la escuela hay alumnos voluntarios y hay alumnos, ¿qué diré yo, perezosos? En la escuela hay alumnos, vea, y hay alumnos perezosos. ¿De cuáles se cree usted? ¿De qué grupo le parece? ¿De los buenos? Bueno, estamos claros que el reino está entre nosotros, ¿sí? Y que la Biblia habla como si fueran dos reinos, porque él habló de la venida del reino. Como si fueran dos, no es dos, es las etapas, es el mismo reino que ya comenzó y en el cual estamos nosotros. Pero ahora como nos escogió por allá los gentiles, ya no somos judíos, no somos de sangre judía, entonces para poder co-gobernar tendríamos que estudiar. ¿Y qué es lo que hacemos? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Preparándonos para el reino de Dios. Dice el apóstol Juan, gozémonos y alegrémonos y démosle gloria. Porque su esposa se ha preparado, démosle gloria a él, porque su esposa se ha preparado, dice la Biblia, ¿verdad? Démosle gloria a él, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa, esa voz la vamos a oír. Alegrémonos y gozémonos y démosle gloria. ¿Cuánto le dan gloria? Porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa, en aquel día, ya se ha preparado, ahora se está preparando, hoy. Hoy se está preparando su esposa. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Hoy se está preparando su esposa, porque no estamos en cualquier parte, aunque todavía pisamos la tierra, pero estamos en la escuela del reino de Dios, porque su esposa se está preparando. Se está preparando. Y en aquel día habrá una voz que dirá, gozémonos. Hermano, gócese por ser miembro de este reino. Aleluya. Y que nos estamos preparando. Y yo creo que ustedes también. Y vamos a tratar de ser de los buenos alumnos. Los buenos alumnos no repiten el año. ¿No? Los buenos alumnos no pierden los exámenes. ¿Cierto que no? Los buenos alumnos prosperan. Los malos alumnos pierden el año. Los repiten. Pero en la iglesia del Señor hay buenos estudiantes. Buenos estudiantes. Hay gente que va por adelante en el nombre del Señor. No somos de los que se quedan. Somos de los que avanzan. En el nombre de Jesucristo. Por eso el coro dice, soy hijo del rey de reyes. Es que cuando se habla de rey, se habla de reino. Hablando de rey, no puede haber un rey sin reino. ¿Para qué? Ni un reino sin rey. ¿Para qué? Desde que hay rey, hay reino. Y este es el rey. Que gobierna su iglesia en este tiempo. Y estamos en la escuela del rey de reyes. Cada culto es una clase. Amén, hermano. Por eso no te pierdas los cultos. Que tú te estás preparando para ser la esposa del príncipe más grande. No el de Japón. ¿Qué sabe el honor que tenía esa mujer baja? De ser la reina de Japón. Eso es grande. Y usted y yo vamos a ser los cogobernadores con el Señor en su reino. Y la Biblia nos llama como la esposa o novia del Cordero. Amén, así nos llama. Ahora es la novia. Pero en aquel día será la esposa. Por eso Juan cantó ese cántico lindo. Dijo, gozémonos. Alegrémonos. Démosle gloria. Porque han llegado las bodas del Cordero. Y su esposa se ha preparado.